Yo, 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 te haría el taberno de mi exclusivo para Zona. Cat, yo, Cat Williams. We out here, we doing what the fuck we wanna do. We getting money. Hey yo, Paul Ivy, man, I'm out here, Big National. La Zona Urbana, you heard? El Combo, ya no fuimos, son tres carros cabrones. No te escondas que tú vas a saber que tú te vas a escapar. Avión, pero no veo. Mira. No veo una. Mira el background, mira el background, mira el background. Mira, ¿qué mejor background? Nos fuimos, estamos en coro. Ahora es teque, 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 teque. Ahora es teque, 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 teque Y que oye Jacinto, dime esta la, no se ve a dar golpe la música. Me mamé un poquito loco y tuve que venir a presentarme Es más, más interesante Que estoy loco que me conozca y conoce la El barrio se le está aquí por casualidad Que tiene cara de piscosito que uno lo frecua Y que rompiste tu rutina para buscar una aventura Como en este mundo no es casualidad Y que rompiste tu rutina para buscar una aventura Me bañaste, te metiste Y tu papá hicieron una cosa bien hecha El alma secreta La zona urbana En Elizabeth Edúcate, esto es un movimiento Un movimiento que necesita gasolina para las personas Y para los carros, cabrones Nosotros no nos movemos con cupones Edúquense que no vamos a parar José No te preocupes El corillo de la zona mismo, tú Salud por eso Tú mismo Te quedaste sin trabajo, cabrón El movimiento Network DJ Chowey Hey, usted se pregunta por qué nosotros siempre nos vemos con DJ Chowey Porque él fucking está presente Él trabaja y él promueve con nosotros Él no tiene que estar aquí Míralo ahí Entonces me se pregunta Ah, que quiero ser parte de la zona urbana Trabajen cabrones El mangover del diablo ¿Verdad? Cuatro de la mañana y mira ¿Cuatro de la mañana y mira? ¿Cuatro de la mañana y mira? ¿Cuatro de la mañana y mira? Sorry Oye, JD, por aquí Gracias a Latinoamai Gracias a Dios y a mi mai No te quilles si tú ves Fotó mi en Washington High Gracias a JD Porque siempre estuvo ahí Ahora por la zona urbana Me voy fuera del país Quíllate si quieres Pero no te me altere Que tal vez no soy Goku Pero bajé con poderes Ahora mi abogado es Quien resuelve los problemas Sigo solo contra el mundo Porque me quilla el sistema Cuanto más hablan de mí Ahí él sube y sube Gracias a la zona urbana Yo hoy corro en las nubes Cuando tú criticas mal Mi forma de rapear Tú aumentas mi nivel Y mi capacidad mental Cuanto más hablan de mí Ahí él sube y sube Gracias a la zona urbana Yo hoy corro en las nubes Cuando tú criticas mal Mi forma de rapear Tú aumentas mi nivel Y mi capacidad mental Yeah, 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 yeah Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na ¡Gracias!